y este vídeo es muy muy especial han de saber que estoy en un lugar muy bonito muy lleno de arte muy lleno de talento estoy desde el taller de juan alarcón y tú voltea y lo vine a interrumpir porque está haciendo un mural para el heraldo que está muy 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 interesante de lo que está proponiendo pero hoy vamos a hacer un taller un taller vamos a hacer es para el siguiente vídeo así claro haremos un taller de caricatura bueno pero bueno eso no era vamos a hacer un recorrido por su taller y nos va a ir mostrando un tatito de dónde saca su inspiración y cuáles son las creaciones que ha hecho que después al taller de alarcón saluda hola que estamos viendo aquí es una escultura de bronce se titula titán es mide como 41 centímetros de alto y está hecho en la acera perdida y se trata de una una pieza en donde un gigante está dando un paso un gigante que debería de estar feliz porque es un gigante pero tiene una cara con una expresión como de dolor como de algo es esa mezcla entre el dolor y magnificencia entonces es una de mis piezas consentidas que hay y ésta está justo a la entrada del taller es es una manera de es mi vigilante es como dar la bienvenida exactamente algo así pero estamos en esta parte que es como el jole citó que es la recepción y aquí sigue habiendo unas figuras en bronce dos mujeres emblemáticas ésta se llama a la venus negra esta es arpía y es un tratamiento acerca de la parte femenina dentro de toda la parte digamos sensual y la parte como llamarlo en la parte ruda fuerte de cómo somos los seres humanos y bueno pues esta es mi galería esta es una copia de los dibujos del storyboard de una película que fue muy famosa hollywoodense de el día después de mañana por azar desde el destino me hice de él y bueno pues ahí lo tengo estos son mis viejos compañeros de el financiero del viejo financiero a los cuales les guardo mucho cariño entrañable cariño y ya nadie de ellos está actualmente pues ahora nos vamos a ir del otro lado del bastidor que nos decía con mucho cuidado no voy a ser que lo rompa y luego que No rompí nada Y ahora sí vemos Bueno, ahora voy yo Voy a pasar a este lugar del taller Tengo que pasar Igual como lo hizo Aleida Parecemos espeleólogos O espeleólogos, ¿verdad? Exactamente Bueno, tenemos más cosillas Que ver Estos son unos regalos que he recibido Cuadros de amigos Bueno, les platico Esta figura que está ahí al fondo Es una figura de cera Que pertenece a A Frida Kahlo En los acabados De la piel Es una combinación De cera, de parafina Cera de abeja por supuesto Y óleo Está pintada al óleo Y bueno, pues está hecha con la Técnica tradicional de las figuras de cera También podemos tener aquí Muñecos Esta es como la bodega Es aquí donde Es un poco de descanso Y donde vienen todos los tiliches Que de repente Puedo usar en alguna presentación Y después se vienen aquí A descansar Y están un rato Como este Cavernícola Saluda Cavernícola Estamos ante las cámaras Bueno, este muñeco Es de vinil Y junto con Rictus Otro colega caricaturista Los diseñamos Y fabricamos Y con Y pues Fue una experiencia muy padre Hacer juguetes Juguetes para adultos ¿Ya no los elaboran? Ya no los hemos sacado Como tal Pero Bueno, pues el muñeco es nuestro Y Y fue una gran experiencia Haber hecho estos juguetes En vinil Ojalá Así fuera Así fueran los Ken de Barbie Oh, ojalá Ojalá Sí Está increíble Sí Así que se vieran Pero bueno Esta es la versión La versión Este ¿Cómo decirlo? Mexicana ¿No? Lo que todos los mexicanos Quisiéramos ser Y lo que todas las mexicanas Les gustaría tener Oh my god ¿Qué tal? Oye ¿Los diputados Te dieron Un reconocimiento? Sí Dice Por su valiosa participación En la exposición De caricatura Por el Día de la Libertad de Prensa Les hiciste caricatura No, te lo juro Bueno No, no fue por las de veras No Este Este otro que vemos aquí Este Esta Esta foto A ver si se alcanza a ver bien Uy Es maravillosa Porque están los grandes caricaturistas De México Aquí está Elio Flores Que está volteando a verme Este de aquí soy yo Aunque no lo crean Oh Ese mero A un lado está Pedro Sol Ruiste La ranita Freire Alejandro Aura Muchas Muchas personalidades Arturo Kempch Y bueno Estábamos en un evento De una presentación De libro Este es un mural Que me encargaron Del heraldo de México Para ponerlo en el lobby Del edificio Y Son seis metros De largo Por unos cincuenta de alto Y el tema Obviamente es El heraldo Pero en su concepción Pero en su concepción Más pura Es decir El tema Del que Comunica El tema Del que lleva El mensaje Esa es la definición Del heraldo Y el heraldo En épocas de guerra Era considerado un héroe Y lo que Lo que están viendo Ustedes es una combinación De símbolos Que tienen que ver Con las alas Que representan Esa libertad de expresión El gorro El gorro Del piloto aviador Que de alguna manera Nos transporta El rollo del kamikaze Y el cuerpo Este cuerpo ponchado Obviamente yo fui Mi propio modelo Claro Estamos viendo Sí Entonces Es un reportero Que tiene puestas Bien puestas Las alas De la libertad de expresión Y lleva un periódico Que va a ser El primer número Que salió En su nueva temporada Y Y todo lo que vemos Detrás Son pictogramas Que tienen que ver Con el rollo De las secciones Del periódico Que es La parte editorial La parte de política Deportes De este lado Va a quedar Estados Va a quedar Internacional Va a quedar Finanzas Y así es como Lo estamos armando Finalmente Una historia Como tal No lo es Y es una Feria de colores De ritmos De curvas Que se juntan Con el pretexto De hablar del heraldo Pero que La idea Es que sea Atractivo Que sea Que de gusto Verlo Tetito Muchísimas gracias Por compartir Todo tu espacio Por Darnos a conocer Todo lo que haces Y donde lo haces Muchas gracias Por venir a Leida La verdad Es No En serio Que gusto Que gusto Que estés por aquí Yo sé que eres una persona Muy ocupada Andas del tingual tango Todos los que te seguimos En redes sociales Vemos que estás En un lado Apareces en una playa Al otro día Estás En Colombia Luego al otro día Estás en el centro De la ciudad de México No hombre Entonces Y luego que vengas Aquí al taller De verdad Es un honor Es un gusto Y ojalá puedas venir Cuando esté terminado El mural Me gustaría que lo vieras E inclusive instalado Te invito a que Hagas una transmisión Cuando ya esté puesto El mural Por supuesto Que sí Yo encantadísima La verdad es que es un honor Conocerte Y sobre todo Conocer tu talento Porque Todas estas cosas Que nos mostraste Bueno Habla de muchísima creatividad Y de verdad Es que estoy Muy, muy orgullosa También De que Ay, muchas gracias Es talento mexicano 100% mexicano Y pues De verdad Es una feria De color De ideas Este De verdad Los invito a seguir El trabajo Que hace Juan O sea Ya es la parte Más formal Este Aunque me vean Así formal Soy Esta es la parte formal Eso es lo de menos Este No De verdad Sigue en las redes sociales Eso es Patito Patón Tu Facebook Tu fanpage Alarcondibujos En Twitter Mi fanpage Es Caricaturista Alarcondibujos Por eso Y Efectivamente Como decía Aleida Twitter Alarcondibujos Alarcondibujos Y ya estoy estrenando Instagram También me pueden encontrar Como Alarcondibujos Gracias por llegar Gracias por llegar Hasta el final Del video Suscríbete a mi canal Espero que te guste mucho Y comparte el talento mexicano Nos vemos en el próximo Bye Bye